Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pachecoa, queremos jugar. Aquí seguimos en las jornadas, aquí seguimos dándole duro, trabajando, viendo un montón de amigos, gente que conozco, gente que no. Y hoy estoy aquí con David Villescas, gracias por venir aquí. Gracias. David es el creador de Skull Tales, aunque ahora debería decir co-creador, porque haya trabajado ya más equipo, tenéis un montón de gente trabajando en Skull Tales. Y estamos también con José, que José también tiene un proyecto, es de Eclipse Editorial, que vienen a hablarnos un poquito de esos planes que se están tramando ahora de Eclipse. Y como en las buenas películas, a lo tarantino, vamos a empezar hablando del final, para luego ir hablando del principio. Y vamos a hablar con José para que nos cuente un poco acerca de su proyecto con Eclipse. Bien, el proyecto que tengo con Eclipse se trata de un wargame inspirado en la mitología y el folclore japonés de finales del siglo XVIII. Es un proyecto que llega a Eclipse y se planifica para una campaña de Kickstarter de aquí a fin de año. Ajá, ¿el nombre del proyecto era? Yohei. Yohei. Yohei es una palabra que en japonés significa guerrero o mercenario. De hecho, uno de los modos de juego implica la propia palabra del título. Puedo comentarte... Sí, sí, lo que tú quieras, está en tu casa. Del proyecto, como te he comentado, un wargame ligero con esta temática. Tiene una carga, de hecho, temática muy fuerte porque lleva detrás una historia muy trabajada a nivel de guión e incluso de novela prácticamente. Es un juego donde hay ocho clanes a elegir a la hora de combatir, con posibilidad de hacer equipos de dos contra dos, partidas a tres y partidas individuales de uno contra uno. Bueno, entonces, al tener ese apoyo de esa carga temática tan fuerte detrás, a todos los amantes de un trasfondo, pues les va a satisfacer mucho el hecho de que no solo van a conocer los clanes a nivel de juego de reglas y mecánicas, sino también de historia que hay detrás. Estamos trabajando también con un artista bastante bueno local, todo el equipo prácticamente local de Sevilla. Y nos alegra ver que gente de muchísimas disciplinas que viene de Sevilla puede participar en un proyecto creativo tan fuerte y grande como este. Entonces, nos gusta poder dar voz a gente local, a gente de aquí que participa en todos los aspectos del proceso. Qué guay, pues a mí también me gusta poder conocer más del juego, porque ya lo conoceremos más adelante, cuando llegue para finales de año, cuando llegue el proyecto, ya lo podamos ver ya en las plataformas de financiación, en Kickstarter, me decías. Sí, ahí saldrá. La propia web de Eclipse también tiene ya reseña, nota de prensa colgada, la información ya está abierta a la gente. Y llevamos ya tres, cuatro eventos también haciendo demostraciones. Luego, a ver si cuando acabemos me puedo pasar y le echo un ojo. Por supuesto, arriba estamos. Y voy además con Real Tony, que sé que le encantan mucho todos estos temas. Sí. Es un poco el más fan de este tipo de juegos y lo veremos también, de temáticas más que de juegos. Fantástico. Y volviendo ahora, otra vez haciendo un poco de ejercicio de... Volviendo otra vez al presente, aunque eso no haya sonado a presente, vamos a hablar con David, que se está riendo de mí, sobre Skull Tales. Skull Tales es el juego de David y Jessica, que ahora mismo, cuando estamos hablando, seguramente si no ha salido ya, esté a punto de salir en Kickstarter. Y es un juego que ha cambiado, o sea, muchísimo o es poco. De hecho, es otro juego. David, gracias por estar aquí. Coméntanos un poco acerca de esta experiencia con Skull Tales y cómo salió la colaboración con Eclipse. Pues la colaboración con Eclipse fue a través de uno de los socios, editores, se puso en contacto conmigo y me preguntó la posibilidad de sacar Skull Tales. Y como la anterior editorial había renunciado prácticamente a sacar nada más a nivel editorial, pues entonces se había liberado el juego y empezamos a hablar de colaboración. Y hasta ahora, pues todo muy bien. Al frente del proyecto está Luis, de la Coideas, que ahora también lleva el tema de Eclipse. Y bueno, de Luis, pues ya sabemos cómo es. Es un tío que ha hecho seis o siete proyectos, creo ya. Y todos de éxito. En Kickstarter, entrega tiempo, que eso ya es noticia. Sí, sí, eso ya es. En Kickstarter y tiene las cosas muy, muy, muy claras. Entonces, empezó por ahí y entonces yo les puse una serie de los antojitos estos que tenemos los autores. Pues mira, me gustaría retocar tal cosa. Sí, que si te toco esto, que se ponga la piedra aquí. Y aquello y lo otro. Y al final, pues Luis, que el pobre no sabe decir que no, se la colea hasta el fondo. Bueno, no quiere decir que no porque sabe lo que es bueno. Y ahí está. Entonces, muy contento porque da gusto trabajar con alguien que te dice que sí a todo. Sí, a ver si alguna vez pasa. Pacheco, si me estás escuchando, dime que sí a algo, hazme caso. Y cómo ha sido la oportunidad de volver a hacer, con todo lo aprendido en estos años, volver a hacer Skulltage a toda vela. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, ha sido, para mí ha sido muy mágico en el sentido de que había mucha gente que tenía el Skulltage de la primera edición y rápidamente, nada más que yo pedí ayuda, pues se ofreció bastante gente, ¿no? Y entonces, ha habido muchas colaboraciones desde los grupos de testeo a gente que te iba aportando ideas, a profesionales que se han ido sumando al proyecto, sabiendo quién estaba detrás, ¿no? De la solidez de alguien, pues como Luis, ¿no? Que sabes que va a cumplir y entonces, pues todo eso ha congelado todo perfectamente. Y muy contento por eso, porque las aportaciones que han ido realizando, yo no me voy a cansar de decirlo, sobre todo los grupos de testeo que se la han currado muchísimo, eran más de 20 grupos currando, pero una barbaridad a un nivel prácticamente profesional de semanalmente mandarte propuestas y propuestas y testeo varios durante la misma semana, alucinante, alucinante. Así que me temo que tú estés muy agradecido por Luis por saber decirte que sí, pero tú has tenido que decir que no a mucha gente. Bueno, yo no he dicho que no a nadie. Has cogido todas las ideas, has metido una metidora, has hecho así. Sí, sí. No, pues bueno, es que eran muy buenas ideas. Prácticamente la gente que te aportaba algo, oye, ¿y qué tal si esto lo retocamos de esta manera y lo probábamos, funcionaba y quedaba mejor? Venga, vale. Para adentro, hombre. Obviamente cuando alguien te aporta algo, se prueba y no sale la misma persona y te dice, mira, es verdad, esto no funciona. Claro, además hablamos de gente que lleva probando mucho tiempo el juego y que ya está habiendo esos errores y estaba pensando en cómo solucionarlos. Entiendo que es, como autor, también hay que saber escuchar. Me parece que es una gran faceta que los autores deben desarrollar y aquí sí que has hecho un gran trabajo escuchando a la gente y escuchando a sus testers y dándole una vuelta al juego para que realmente sea otro juego. Yo creo que sí que es un gran proyecto. Nosotros ya lo hemos podido probar, yo ya lo he podido jugar. No jugué a la primera versión, he jugado una especie de mix entre primera y segunda 1.5 y a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Sí, me han contado. Me han contado. Me han contado. Me han contado. Soy capital. Sí, sí. Genial. Vale, pues aparte de eso, volviendo un poco a ti, José, ¿con Eclipse hay algún otro proyecto o el proyecto va a aumentar de alguna manera? Porque tenéis un plan tan grande que me da la impresión de que incluso hablabas algo de literatura parecido a un libro. No sé si hay algún proyecto paralelo. Sí, no hay nada paralelo planteado en este momento porque, bueno, sí es cierto que Eclipse está volcada ahora mismo con la campaña más inmediata que es David. Entonces, ellos tienen un planning, lo están respetando, porque lo mismo que ha dicho David puedo decir para Luis, señalando Luis, ¿no? Que es Profesional 100 y tenemos unos plazos súper estudiados y los estamos respetando todos en ambas direcciones. Qué guay. Si es verdad que todo ese trasfondo que se está trabajando para que el juego tenga una carga temática fuerte se va a desarrollar en alguna línea creativa seguro. O sea, no se va a quedar, o intentaremos que no se quede, en un puñado de páginas al final del manual. Sí, según me hablabas, me veía yo un producto más transmedia que iba a cruzar fronteras y se iba a convertir en algo más. Por eso te preguntaba. Y ojalá llegue a eso, porque, bueno, en el equipo, en mi caso, soy guionista también y escritor, entonces una parte que tenemos bastante cubierta en el momento en que esas ideas empiecen a llegar. Ya sea bien porque se las demos a ellos o ellos las maduren y nos las manden. Y podemos hacer lo que sea, desde libros como Adon a la hora de la campaña, para la gente que quiere adquirirlo y hacerse de golpe con todo ese trasfondo, algo fascicular, no sé, algo también digital, algo transmedia, como has comentado. O sea, las opciones, si la historia es sólida y funciona y es amplia, las opciones son infinitas. Sí, el límite es el cielo. Correcto. Me da a mí la impresión de que vamos a oír hablar del juego más allá del juego y que va a haber más cosas. Tengo yo ese pálpito, me da a mí la cosa. Bueno, de verdad, ojalá te diga a todo el mundo y tengas toda la razón hoy y ahora mismo aquí. Bueno, algún día tendré que acertar algo porque digo muchas tonterías y alguna vez, alguna vez no tiene que serlo. No, no considero ni una tontería en algo que has dicho. De verdad, así pasé. Ojalá, ojalá. Y sí, es verdad que queremos combinar para satisfacer a la gente que busca, en un juego que tiene una temática que ya atrae, a los que le atraen, algo más que cruce la ilustración o el diseño, que vaya un paso más allá, que de verdad se acabe la partida, tus amigos se vayan, tú recojas, o recojan contigo y te ayuden, pero tengas más material para seguir disfrutando del juego detrás de lo que es el juego. Que supongo que también es un poco el alma del Wargame, porque al final los Wargame, según me han contado, porque yo soy mucho menos de Wargame, la verdad, no nos vamos a engañar, se disfrutan casi tanto estudiando y preparando como jugando. Sí, entonces, bueno, te doy toda la razón. Bien, pues ya dos cosas que he acertado hoy, es lo que es lo de que el producto va a ir a más y esto. Si no te importa, bueno, quiero comentar también que el juego es co-creado. Mi compañero que se llama Cristian, está arriba, y también le quería decirle unas palabras para todo el aporte que él está haciendo, sobre todo a nivel de mecánicas y reglas. Yo llevo la parte, también toco eso, pero llevo la parte más trasfondística y de escritura, y él tiene una mentalidad muchísimo más matemática para equilibrar, balancear y cerrar todas las mecánicas y que el juego funcione, como un reloj. Entonces también quiero que la gente sepa que él existe, aunque no esté aquí hablando ahora mismo. Sí, no está aquí, pero está en espíritu. Está en espíritu. Al final, está arriba currando. Está arriba, está arriba. Al final, es verdad que cuando juntas dos personas que trabajan tan distinto como puede ser un matemático y alguien que piensa más en las líneas de la historia, yo creo que ahí está la magia, en juntar esas dos cosas, que esas dos cosas choquen y lo que sale de ese choque. Sí, yo espero que puedas comprobarlo más pronto que tarde. Sí, lo probaré. No sé si se va pronto o tarde porque tenemos mucho trabajo, pero yo estoy seguro que el juego lo jugaré porque hay buena relación con Eclipse y estoy seguro de que veremos partida en la magma. Si lo hagan a dudas. Me agradezco mucho tus palabras. Y yo también, haberte conocido y haber conocido el proyecto. Y para terminar un poco con David, con David y Jeskas, antes de ir a las preguntas absurdas, o preguntas superguays y respuestas absurdas, David, escultéis, escultéis. Mola, es un juegazo, yo lo he podido probar. ¿Qué más planes tienes en cuanto a juegos? Pues mira, ahora mismo estamos trabajando junto con Zacatruz en un proyecto de un juego de mesa, de un juego de cartas, que va a ser 100% solidario. O sea, todos los beneficios van a ir destinados a la asociación Vida, que investiga el angiosarcoma, que es un cáncer muy raro que hay. Y entonces, pues, a través de un juego que llevé a esta asociación, se los presenté, pues son familiar. Y entonces les comenté la idea y a ellos les encantó la idea. Busqué una editorial, se lo comenté a Sergio de Zacatruz, con la idea de que nos cubriera la parte de producción del juego y eso. Pero lo único que le pedíamos era que los rollartis, digamos, del autor fueran a la asociación. Y Sergio dijo que no, que también querían aportar ellos su granito de arena y que también la parte de beneficios de la editorial iba a ir también a esto. Lo desvelamos hace un par de semanas en las redes, a través de Mr. Play for Life, que hizo un comentario. Canal y recomendadísimo, que es un tío también maravilloso. De Manolo. Y entonces, pues, se empezó a hacer un poco viral el tema y empezaron a contactar tiendas, asociaciones, un montón de gente que se ha ofrecido también. Incluso las tiendas, hay un par de tiendas que nos han contactado y han dicho exactamente lo mismo. Oye, queremos participar, pero los beneficios de la tienda también queremos destinarlos a la asociación. Entonces, es otra cosa muy chula en la que estamos ahí metidos. Y yo supongo que para junio, si todo va bien, debería salir en campaña de Verkami. Y eso, pues, todos los beneficios del juego irán destinados a esta asociación. ¡Oh, qué bonito! Me encanta, de verdad. Me encanta. Claro. Además, a lo mejor debería decir esto, pero la gente no lo sabe, pero Zacatrux está haciendo muchísimas cosas por el mundillo, ayudando a un montón de gente. Y es genial que las empresas se impliquen tanto, tanto Zacatrux como un montón de otras. Pero bueno, yo tengo una experiencia personal porque ellos nos ayudaron con nuestro proyecto de Gain of Troll. Y igual, prácticamente me dijeron que sí a todo. Hasta un momento que yo me puse un bloqueo y me dijeron, no, mira, chaval, te voy a decir cómo funciona esto. Pero es verdad que nos ayudaron mucho, 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 nos tendieron la mano y es de agradecer. Sí, se implicó Pablo Tomás, que es ilustrador de ellos, exactamente igual. Nosotros le comentamos, mira, cuando saquemos la parte económica, no, no, esto lo hago de gratis también, ostras. Pablo es subgrata, es el que dibujó Gain of Trolls y es un tío también maravilloso. San Palagranja también, ¿no? Pazarracos, y prácticamente dibuja casi todos los juegos que salen últimamente en Zacatrux. Porque ya que le tienen nómina, pues ya la aprovechan. Pero es que hacen bien. No, pero es un detalle, que es un trabajo que él ha hecho fuera de su hora, o sea, en su tiempo libre. Él ha dedicado eso. Su granito de área, su manera. Y eso mola, mola mucho. Eso mola porque al final, lo que estamos construyendo entre todos, editoriales, canales, blogs, podcast, gente que juega, todo. Al final, yo creo que estamos construyendo una cosa muy bonita entre todos y es una cosa que tenemos que cuidar y que tenemos que potenciar. Porque con esto es con lo que vamos a llegar muy lejos. Es sentimental. Como he dormido poco, ahora hacemos una pregunta así y terminamos, no me preguntéis cuánto he dormido. Porque no quiero asustar, pero bueno. ¿Quieres tu...? Casi me he respondido antes, pero bueno, te lo voy a preguntar igualmente. ¿Jugador euro o jugador ameritrash? Pues soy un jugador muy ameritrash, muy de plastiquete, que está descubriendo estos últimos años los euros. Y le están gustando. Y le están gustando. Me están gustando mucho. Mover cubos. El Scythe me flipa. Ah, vale, ahí no hay cubos. No, bueno, hay cubos. Hay cubos. El Scythe me flipa, por ejemplo. Me parece que tiene muchos subniveles, que mucha gente a lo mejor no sabe ver, que juegas 50 partidas y dices tú, guau, este juego me encanta. A las 51 eres el último y te han pegado una paliza. Y dices, ¿qué ha pasado? Son las capas que tiene el Scythe. Y luego, Lord of Waterdeep, que es un euro. Lord of Waterdeep me encanta. Es uno de mis juegos favoritos. Está en mi top 3. Estás ahí en la línea del juego euro, temático aún. Exacto. Con mucha carga. Aún no para meterte los alemanes esto. Eso es, eso es. En esa línea estoy yo. Perfecto. En esa línea estoy yo. Y de verdad que lo disfruto mucho. Porque además, como soy muy ordenado, soy una persona un poquito talk, el tema de los euros va mucho con mi talk. O sea, que estaban hechos para mí, pero yo no lo sabía. Perfecto. Muy bien. ¿Te toca? Pues mira, voy a aprovechar que tengo por ahí al Peque, que le encanta el Zombicide y que le damos cada vez que podemos. Lo saludo ya ahí al Luan. Luan, que sí, claro. Llevar a tu youtuber favorito, matando, ¿qué pueden matar los youtubers? Que no sé. Ah, he pensado ir al revés. Sí, yo también creo que también. Bueno, pues veas, le damos la vuelta. Salen los youtubers, salen nuestros amigos. Y de repente te sale el malo final, que es Nonin Channel, un saludo Nonin Channel. Los canales hay, ¿eh? Para sacar diferentes enemigos hay. Oye, pues sí. Estás así. Oye, tío, que le he dado un like a un vídeo y no sé de quién ha sido. No, por ahí viene. Sería súper divertido. El youtubersite. El youtubersite. Bueno, pues creo que con esto, los que no os hayáis ido ya del vídeo y del canal y de mi vida, yo creo que podemos terminar. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. A ti, por suerte.